Hola, soy Andrés. Hace unos días te leí un cuento del libro La oración de la rana, de Anthony de Melo, pero la verdad es que me quedé con ganas de contar el cuento favorito de ese libro para mí. Te lo voy a leer hoy, el cuento de los dos hermanos que se amaban. Vamos para allá. Los dos hermanos que se amaban. Dos hermanos, uno soltero y el otro casado, poseían una granja, cuyo fértil suelo producía abundante grano, que los dos hermanos se repartían a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente, pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado todas las noches pensando, no es justo. Mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo tengo mujer y cinco hijos, de modo que en mi ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro, mucho más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es evidentemente mayor que la mía. Entonces se levantaba de la cama, acudía sigilosamente donde su hermano y vertía en el granero de él un saco de grano. También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a decirse a sí mismo, esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y cinco hijos y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo acaso que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo? Entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco de grano al granero de su hermano. Un día se levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron el uno con el otro, cada cual con un saco de grano en la espalda y se abrazaron. Muchos años más tarde, cuando ya habían muerto los dos, el hecho se divulgó y cuando los ciudadanos decidieron levantar un templo, escogieron para ello el lugar en que ambos hermanos se habían encontrado porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que ese. Espero que este pequeño cuento te haya gustado. Si es así, suscríbete, dale la manita feliz y nos vemos mañana.